Daykele Daykele Jugando con mi corazón La baby se cambió hasta el nombre No deja ni un mensaje texto Si le escribo no responde Ya no sé ella ni por Insta No deja ni un mensaje texto Ya no responde ni el teléfono Será que se buscó a otro Dime por qué tan perdida Day, acaso se te olvidó toda la noche Que en mi cama brinca prendida Girl, te conseguiste otro gato Pero sabes que ese gafo no me lleva vida No, yo fui el primero Quiso que ese toto se mojara Sin abrir la tubería Los recuerdos que tú tienes conmigo Nunca los olvidas No, duermes con él Pero no te sientes bien Sueña las PM yo haciéndote el sex Así como tú te sientes yo también He estado con otras gatas Pero no es lo mismo Contigo es excelente May, tú me pones caliente Y se me acelera el ritmo Ey, son compartibles nuestros signos Tú y yo pegamos como bici Baby, yo tengo en mi mente grabado las voces De esa noche todo lo que te hice Que me olvides lo que te hice Pero en tu piel yo dejé huella Más no dejé cicatrices Si te caigo, te busco y repetimos esta noche Y nos devoramos asientos Pa' estar metido en el coche Tú solo dámelo, okay Yo te quito el boxe pa' poderte al Dime por qué tan perdida Baby, acaso se te olvidó toda la noche Que en mi cama brinca prendida Baby, te conseguiste otro gato Pero sabes que ese gafo no me lleva vida Yo fui el primero que hizo que ese toto se mojara sin abrir la tubería Los recuerdos que tú tienes conmigo Yo nunca lo olvido No, sabes que yo tengo la clave Él y yo no somos iguales Tengo la ubicación de tu punto, jebé También los truquitos y tú lo sabes Sabes que yo tengo la clave Él y yo no somos iguales No contesta ni una llamada Ni un mensaje ni nada Dime por qué tan perdida Baby, acaso se te olvidó toda la noche Que en mi cama brinca prendida Girl, te conseguiste otro gato Pero sabes que ese gafo no me lleva vida No me lleva vida Yo fui el primero que hizo que ese toto se mojara sin abrir la tubería Los recuerdos que te tienes conmigo Nunca lo olvidas La compañía completa El Jaker Partiendo el lápiz con Moxel Raga Music piloteando la nave 2000 Futuro Raga Music piloteando la nave